Mi nombre es Fernando Puliti, soy ingeniero agrónomo. En estos momentos estamos en Finca La Colonia, una de las cinco fincas que tiene Bodega Norton para la producción de las uvas que van a sus vinos. Nosotros tenemos 10 tractores John Deere, de los cuales los primeros que llegaron a la bodega fueron en el año 96. En el caso de este tractor, es un tractor del 5076, es un tractor que nosotros hemos adquirido el año pasado. Fundamentalmente lo elegimos porque, aparte de sus cualidades en la motorización, en la potencia, en la confiabilidad que tiene la máquina, también algo que nosotros necesitamos en nuestros cultivos es la posibilidad de poder entrar. El espaciamiento, la trocha que tiene el tractor, es suficiente para poder entrar nosotros en estos sistemas de conducción que son bastante estrechos. En la charla que habitualmente tenemos con nuestros tractoristas, siempre nos hablan del tema del consumo. Los que han tenido la posibilidad de manejar diferentes marcas, nos hablan muy a favor de Don Deere en cuanto a un consumo menor, a lo que nosotros tenemos con otras motorizaciones, además de los controles que nosotros hacemos habitualmente para ver en las comparativas de una marca con otra. Otro de los valores que ellos siempre ponen en valor es el tema de la comodidad y la simpleza. Son tractores que son muy cómodos, trabajan muchas horas y la verdad que tener una herramienta de este tipo con ese confort es muy importante. Cuando uno habla de Don Deere, habla de un producto que es diferente, que uno lo puede diferenciar de sus competidores. Don Deere, habla de Don Deere, habla de Don Deere,